Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debe el destino Que contigo me pago? Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Dice que no hay en el mundo 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 Va creciendo más y más No hay en el mundo Gracias por ver el video